Pues se va poniendo cada vez más caliente este tema de Ricardo Martinelli y el asilo ilegal que le dio la dictadura sandinista en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. Vean, el día de hoy el gobierno de Panamá, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, hizo este comunicado. Le voy a leer las partes más importantes. Por ejemplo, vean aquí, de 18 de marzo de 2024 expresó y reiteró su más enérgica protesta ante la República de Nicaragua al permitir que, al amparo de una supuesta protección que es ilegal de conformidad con el derecho internacional, el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ha mantenido y desplegado acciones desde su sede diplomática en Panamá con fines políticos partidistas. La República de Panamá se siente verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de la República de Nicaragua que viola flagrantemente y de manera reiterada normas fundamentales del derecho internacional. La República de Panamá tiene a bien informar a la República de Nicaragua su decisión de llamar a consultas al embajador panameño a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación. La República de Panamá exige a la República de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Panamá, 22 de abril del 2024, al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, Managua. Ahí lo tienen, pues, en otras palabras, el gobierno de Panamá está retirando a su embajador que tiene en Nicaragua. Entonces, esto es, digamos, la antesala de un rompimiento de relaciones diplomáticas. Y si se rompen relaciones diplomáticas, el siguiente paso es que las autoridades panameñas pueden tomarse la embajada de Nicaragua en Panamá y apresar al prófugo de la justicia Ricardo Martinelli. Ahí está. Esto es el mismo modus operandi que hace la dictadura salinista cuando se va a robar embajadas u oficinas de organismos internacionales en Nicaragua. Entonces, esto es lo que yo les dije, no recuerdo en cuál video, pero hace varias semanas, que lo que tenía que hacer Panamá era esto. Primero romper relaciones, acercar la embajada con militares, policías, no sé, y seguidamente a la hora, a las dos horas, entrar a esas oficinas, a esas instalaciones y apresar a Martinelli. Pero el primer paso es romper relaciones diplomáticas. Entonces, veremos. Y también hay que esperar cuál es la respuesta de la dictadura salinista. Muy seguramente ellos también van a llamar a su embajador en Panamá. Me parece que todavía lo tiene Nicaragua, su embajador en Panamá. Si no lo tiene y ya lo retiró de hace tiempo, corríganme. Pero creo que todavía hay un embajador nica en Panamá. Y si no hay, lo siguiente es que la dictadura va a ser, digamos, un circo, va a ser a victimizar, va a ser un comunicado chayesco, pero de ahí no va a pasar. Entonces, digamos que la pelota está del lado de Panamá. Que al ya no tener un embajador oficialmente en Nicaragua, pues lo que tiene que hacer es romper relaciones diplomáticas. Más o menos lo que dice Ecuador con México, o más o menos lo que hace la dictadura salinista con otros países, como lo hizo con Taiwán. Ortega rompió relaciones diplomáticas con China-Taiwán, con Taiwán. Y posteriormente, a las pocas horas, se robó esa embajada y se la regaló a la China comunista. Lo mismo hizo también con el Vaticano. Rompió relaciones con el Vaticano, se robó sus oficinas. Lo mismo con la OEA. Entonces, este mismo ejemplo tendría que seguir Panamá. Y vean, yo sé que se acercan las elecciones presidenciales en Panamá. Está duro eso, a ver quién va a ganar. Y posiblemente esto también sea un movimiento político. Me parece que el que ahorita es presidente de Panamá se llama Nico Cortizó. Creo que así es. Bueno, muchas gracias, suscribanse, compartan y hasta la próxima.